¡Suscríbete al canal! Y aquí parece que ya se había calmado, todo está tranquilo y que ya ha acabado todo. No, 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 no. ¡No! ¡No me estoy sintiendo bien! ¡No entiendo nada de lo que está sucediendo y nadie me quiere dar una simple respuesta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, ya mejor habla de otras películas! Estas no me gustan. Es que estas películas uno termina triste. Cierto. ¿Ah? Cierto. ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 Bueno, esto promete. Promete y promete bastante. ¿Qué? 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 Ah, eso tiene sentido. Cierto. No 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 Bueno si Tengo razón Pero tienes razón Si quieres yo me sacrifico No señor no es necesario No si pasenme su wax Pásamelo No que no es necesario señor Pásamelo Perdón esto no es para tomárselo a broma Exacto Por fin alguien con un poco de coherencia Hombre esta señora Debería dar charlas motivacionales Porque si le suben el autoestima Que gran historia eh Ha sido muy bonita coño Es broma aunque no me van a negar que es cierto Un momento ¿Dónde queda la knife en todo esto? No me digas Scott ¿La estás engañando? Niijima san Niijima san 最近 NANIKA IE COTO ATTAN DESK Pfff A mi me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo A mi me llevan preso eh A mi me llevan preso A mi me llevan preso Tienes razón lo que dice Pero espérate espérate Vas a flipar A mi me llevan preso Niijima san No he visto niijima san No he visto niijima san Y asasinda ne Moria-kun Ah No 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 Oye pues ahora fuera de coña parece que todo va bien no Hay risitas Buen rollos No se no se me da buena espina esto no 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 interesante interesante vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo y entonces el charlie que se la liga eso no es cierto pues qué tonto eh qué tonto porque la neta yo sí lo haría oye que hay de a tan tan estúpida no cabe duda señor usted está pero bien estúpido ay el amor como vuelve de estúpida la gente mucho tiempo más tarde niijima-san jitsu a kyo o bento futas corte que tan des mochi oros y quereba o hiru ni tabete y te da que más enca o como se lo decimos señor sumimas y osis que da más y yo de estar ya sé que la cara y dada y temo y cana a ok a simple vista esto no parece tener nada malo pero veremos qué sucede cinco horas después yo digo que ya también ya valió ya es más que acabe el vídeo y ya valió a mí por mí sí agarra los chingazos lo merece hay una explicación te la acabo de explicar y viva jesucristo ay señor usted es bien gracioso pero porque está bien pende ya se puso bueno el chisme vea y luego qué pasó qué le dijo ya vamos avanzando bien en la historia nada más le falta un poquito de delicioso y ahora sí 10 de 10 IGN y... y ya